hola 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 vamos a hacer este cuarto ejercicio con capas igual con capas y con ajuste de color solo con esto nada más vamos a hacer un cuarto ejercicio y ahora vamos a generar una vamos a generar algo así mira por acá tengo creo la muestra si algo así ves con estas imágenes vamos a hacer algo así una foto así media antigua entonces para esto yo tengo esta foto y esta foto de aquí pero acá le voy a le ha añadido algunas cosas más vamos a ver cómo quedan no sé exactamente cómo va a quedar lo añadido vamos a ver qué pasa con esto lo más importante de esto es que te vas a dar cuenta que queremos que la chica mire al otro lado y que hay un borde blanco vista y un borde blanco aquí un borde blanco hay ahí listo como se pese una foto entonces ese borde blanco la foto con el borde blanco tiene que tener una medida exactamente de a4 exactamente tiene que ser a 4 o sea 29.7 x 21 en el caso que te den una medida tiene esto mal en cuenta en este caso de que te digo que quiero 29.7 x 21 la medida 4 comercial pero podría ser cualquier otra medida pero yo quiero en este momento es esta medida así que vamos a irnos a nuestra imagen vamos a irnos por acá a ver por acá aquí está nuestra imagen voy a no no voy a tocar la original no voy a tocar la imagen original a la capa original lo voy a desbloquear la voy a desbloquear y voy a duplicar la no voy a arrastrarla a calmar para que se duplique o control j también podría hacerlo otro bien eso más rápido más chévere más rápido pero eso ya tú tienes que verlo y yo tengo aquí esto y esta capa pues la voy a voltear ok control t clic derecho y vamos a voltear esta capa horizontal ahí está horizontal enter la capa de abajo no me interesa ya no la oculto pero no la voy a borrar porque la quiero como una referencia al final para compararla no no toca la original de preferencia ahora voy a ver el tamaño porque quiero que sea en a4 y que tenga resolución 300 entonces voy a manejar resolución que fue lo que hicimos en la primera clase imagen tamaño de imagen y me doy cuenta que no tiene 300 y tampoco es a 4 y 90 por ciento 42 tanto no o sea no tiene 29.7 por cuarenta por 21 no tiene listo y tampoco tiene 700 de resolución así que vamos a hacer un remuestrar porque muchas veces nos salen las fotos con estos tamaños gigantescos pero con baja resolución no pienses que la foto está mala porque simplemente ves que está en baja resolución no mira la foto como que hicimos en clase verifica el tamaño y que voy a decirle remuestrear y es como que una medida una medida realmente falsa en en alta resolución así que le quito remuestrar y aquí le pongo 300 y al ponerle 300 ya me va a votar la medida real en 300 lo que está haciendo es una compensación subo resolución pero baja el tamaño viste entonces ahora esto ya está en un tamaño real a 300 y vuelvo a marcar esto acá está pero ahora resulta que yo que te dije que quiero esto en a 4 en una altura en 29.7 el ancho 21 así que voy a tomar la medida más alta más la más grande en este caso la altura voy a poner aquí 29.7 listo eso es lo que quiero 29.7 listo entonces me da una medida quiero 21 pues no puedo ponerle 21 acá pues le pongo 21 y en 29.7 así que ahí vamos a tener una situación 29.7 le voy a decir ok ya le tengo la resolución ya tengo una medida yo sé que todavía falta voy a decirle ok listo ya ya la tengo la imagen ya la enviar a través de un poquito otra vez no voy a tamaño de imagen ahí pero ahora tenemos una situación te dije que había un marco no un marco un marco blanco ese marco blanco va a ser de un centímetro por cada lado un centímetro arriba un centímetro abajo un centímetro a la izquierda un centímetro a la derecha así que voy a decirle mira voy a decirle tomando en cuenta la altura que es la medida que ya tengo correcta le voy a decirle dos centímetros menos sería 27.7 cierto 27.6 porque dos centímetros porque tengo que restarle uno del margen blanco a la derecha uno en margen blanco izquierda pero son dos centímetros pues entonces sería 27.7 y 27.7 esto se ha colocado automáticamente aquí automáticamente y aquí debería ser 19 no porque te digo que debe de medir 29 20 perdón 29.7 por 21 21 menos 2 sería 19 entonces acá le falta un poquito no ok le falta un poquito ya tengo la medida ahorita ya tengo la medida falta ahora ponerle en 29 eso vamos a hacerlo con un lienzo entonces ahorita simplemente le he bajado un poco más la medida a la imagen porque el resto lo va a compensar él es el ese marco blanco tengo la medida resolución y tengo la medida de la altura no del ancho le digo ok lo tenemos mira imagen tamaño de imagen de 327.7 que es la medida de la imagen no falta que le aumente el lienzo el tema está aquí aquí en anchura debe decir 19 porque 19 porque como lo quiero en a4 el ancho el 21 20 pero men 21 menos 2 es 19 por el 1 de arriba del lienzo del margen y abajo también 1 y 1 son 2 21 menos 2 19 ni 18.4 le faltan punto 6 no ok entonces ahora voy a irme a imagen y le voy a decir lo que vimos en la primera clase tamaño de lienzo voy a aumentar el lienzo para crearle ese margen la idea es que aquí yo puedo aumentarle el tamaño por ejemplo aquí a 21 pero y acá a 29 no punto 7 pero voy a decir el relativo más fácil al ponerle relativo se pone en 00 no le pongo relativo tengo que sumarle 18.4 más 6 se pongo acá 19 y aquí lo dejo tal cual ok no acá le pongo 29.7 pero voy a hacerlo así le pongo relativo todo se pone en 0 para ya no sumar y en relativo te dice cuánto quieres aumentar entonces en anchura quiero aumentar 2 a 2 en ancho o sea derecha a izquierda listo en ancho 2 pero tenemos un problema porque esto no mide 21 no mide 21 así que vamos a hacer lo siguiente mira veis esto no mide 21 voy a decirle por acá 18.4 no un toque voy a decirle cancelar otra vez voy a decirle por acá tamaño de lienzo debemos completar primero esto así que aquí en anchura le voy a decir que lo complete a 19 ok pero si le pongo aquí el centro va a crecer tanto a la derecha como a la izquierda yo no quiero que crezca a la derecha porque acá está el problema del vestido acá creo que me favorece por el tema de la pared en esta foto no siempre va a ser lo mismo en esta foto creo que hacerlo a la izquierda no a la derecha solo ese punto 6 que estoy aumentando a la izquierda así que voy a decirle un clic aquí para que crezca solo a la izquierda en ancho la altura no le muevo nada la altura la dejo tal cual porque no necesito crecer ni arriba ni abajo solo a la izquierda entonces le marco aquí o también puedo marcar aquí o también puedo marcar aquí ok cualquiera de los tres para que crezca solo la izquierda 19 ok esto ya creció viste ya creció ahí ya creció un poquito ahora esta parte tengo que crecerla tengo que rellenarla hay muchas formas de rellenarla muchas formas de rellenarla pero una manera muy fácil a esta altura es que escoja mi herramienta selección mira escojo mi herramienta selección me voy por aquí y le pongo por aquí listo hago una selección por aquí más o menos de esta zona y aquí en capa voy a decirle control j duplicó esa parte control t tú ya sabes eso cierto y esto lo crezco por acá enter ya está lo tengo ya lo tengo listo entonces este pedazo está cabe ok lo tengo o sea lo puse en la medida en la altura si me respetaba 29.7 lo reduje 2 porque por el marco uno acá vino acá pero en altura no pero en anchura no no llegaba así que he tenido que aumentar el lienzo para que llegue a esos 19 no 21 menos 2 19 y ya lo complete pero ahora necesito unir esto esta capa necesito unirla a esta me pongo en la capa de arriba te enseñamos esto en capas y le decimos combinar hacia abajo o sea que la capa de arriba se combina con la de abajo y ya se combinaron y es una sola ya y ahora recién imagen tamaño de lienzo después de haber completado en la capa de arriba y le pongo acá dos centímetros en el ancho y dos centímetros en el alto el centro ok en el centro para que para que yo pueda ok yo pueda aumentar hacia arriba hacia abajo hacia la derecha y hacia la izquierda un centímetro cada uno por eso marcó el centro le digo ok y ahí está ya crece y el lienzo viste ya creciste ese lienzo pero no se ve blanco claro no se ve blanco si pongo esto ok la imagen está ahí justo abajo ves y necesito poner esto blanco fácil no haces una capa nueva una capa nueva tú sabes hacer capas nuevas escoges blanco blanco está arriba blanco está arriba es más ni siquiera escoger blanco vale escoger un color así medio antiguito ya escoges por ejemplo el gotero y escoges este color de aquí mira por acá algo así o que no tan blanco y escoges este color con el cuenta gotas no este color así medio blanco gris así no por ahí y esta capa voy a pintarla con este color que le digo bote pintura o al suprimir le hago un clip y pinto todo ese color y esta capa la voy a bajar tú ya sabes eso ahí está ya la bajamos ahí está es tu marco en cualquier momento si no te gusta pues no te olvides que puedes coger otro blanco más claro quizás o quizás es un clic aquí y por acá y te pones por acá uno más blanco es uno más blanco también puedes coger así ok y como está ahí arriba estás en la capa al suprimir pinta el de arriba y lo pinta más claro tú puedes escoger el color yo no creo blanco porque al final no creo que esté un poquito sucio ahí está pues ahora ya tengo la medida mira si verificamos la medida 21 x 29.7 primero complete y luego lo crecí un centímetro para cada lado de esa manera hemos trabajado con resolución y tamaño por ejemplo ahora 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 me voy aquí y lo que necesitamos es poner esta foto con un ajuste color que sea así como un solo tono se me dio sepia pero antes de eso vamos a decirle imagen ajustes niveles nosotros ya conocemos niveles y vamos a encontrar a contrastarlo un poquito este por aquí más oscurito este por aquí más clarito y este por aquí es más oscurito ok listo ya hacemos ya hicimos este ajuste con niveles ahora vamos a decirle imagen ajustes tono maturación listo y voy a marcar colorear colorear ok le digo colorear para que todos sea un virado te expliqué eso con tono saturación saturación por aquí un momento y aquí vamos a escoger un color que tú quieras cualquier color puede ser pero vamos a escoger ahorita este así por acá pero saturación un poco más bajo hay un poco más bajo listo ahí está tú puedes ir buscando una tonalidad que tú quieras yo le he puesto la tonalidad entonces le puse niveles ahora le he puesto un tono saturación con colorear para que me dé esa esa textura no listo y ahora puedo jugar con esto a ver voy a duplicar la capa control j duplicamos la capa y esta capa vamos a decirle modo modo no y ajustes blanco y negro y ponerle por acá esto más y más fuerte vamos a ver si tiene algo de esto así más fuerte por acá a ver verde no creo que haya azules no creo que haya por acá azules no magentas no no hay mucho listo más rojo y amarillo cierto así que más oscuro por acá o también más claro puede ser también podría ser más claro también podría ser más claro el amarillo también puede ser más claro porque no el amarillo poner un poquito más por aquí ahí está ok yo tengo ahí ves este efecto en blanco y negro también podemos hacerlo en blanco y negro y no con y no con esto de acá pero voy a tener voy a hacerlo así medio sepia y este blanco y negro voy a ponerle acá menos opacidad un poquito más y ok para qué la ponga así más suave ese sepia un poquito más suave listo también podría buscarle quizás ese blanco y negro lo pongo en 100 algún modo de fusión que quiera según lo que yo esté buscando por ejemplo puedo jugar con esto a ver con con luz suave puedo jugar con esto antes ahora ves también puedo ponerlo así si es que quiero y quizás le baje un poquito la opacidad o sea que ahí tienes para jugar con muchas cosas con los en modo de fusión y también con la opacidad según en la tonalidad que esté buscando ya yo voy a dejarlo ahí con luz suave y le bajo un poco la opacidad a ese blanco primero que he hecho para que se mezcle con ese fondo listo ahí está mucho más contrastada ok y ahora vamos a comenzar a colocar las las piezas ok tengo por acá esto con mi herramienta mover de aquí lo jalo a dónde a dónde debo jalarlo acá creo que era no no me acuerdo a ver un ratito cancelar no me acuerdo aquí a esta perfecto es aquí lo bajo lo campo aquí lo suelto ahí está control menos control t lo voy a girar con con chip con chip con la tecla chip a la derechito voy a poner por aquí y lo voy a crecer cuando crece es algo siempre por ahí que se puede malograr pero lo he crecido poco y aparte que es un fondo así que no se va a dotar tanto y a esto vamos a decirle en lugar de normal vamos a decirle algún modo de fusión que se mezcle a esta mirada es cada tú vas a buscar un modo de fusión que tú veas que se mezcle según lo que tú estés buscando según lo que tú estés buscando superponer luz suave puede ser superponer me gusta superponer luz también me gusta luz fuerte puede ser luz fuerte ok puede ser también luz fuerte también puede ser luz lineal pero puede ser luz lineal y le bajó la opacidad ok le bajó un poco lo que ahí está por ejemplo le bajé la opacidad puede ser a ver mezcla definía no esto de acá no creo no creo que vayan por aquí esto no no creo multiplicar multiplicar también podría ser media oscura también puede ser multiplicar se pone el color también podría ser pero tendríamos que bajarle bastante la opacidad ok por ejemplo no voy a ponerle a ver ahí con baja opacidad con baja opacidad creo que puede ser luz intensa a ver un poquito más de opacidad y algo así es más antiguo ahí está por ejemplo listo ahí tengo esto y si quiero si quiero voy a decirle control t para que no afecte mucho a esta restauración estamos haciendo una simulación de foto antigua para que se vea así por ejemplo para que no afecte mucho al fondo listo para que no afecte mucho al fondo y tenemos el más blanco pero creo que si vamos a hacer que lo afecte un poquito por acá vamos a crecerlo por acá entonces ya es parte de ahí ya lo hemos hecho ahí ok entonces ahí ya tomé por esto de la base viene para generar pero tengo que haber preparado primero la imagen para todo esto si le quito esto se vería así si le quito esto se vería así voy a dejarlo así y ahora vamos a jugar si te parece muy intenso no te olvides que puedes seguir bajando la opacidad listo no se vea tan tan marcada ahí está ok puedes jugar con eso y luego podemos ir jugando a ver esto de acá esto de acá yo no lo quiero que se vaya esto de acá a ver tengo esta mancha yo no sé qué tal resultará vamos a ver qué tal resulta quizás sí quizás no a verlo a poner por acá esta mancha la pone por aquí es muy chiquita control t voy a crecerla por aquí así que vamos a ponerle a esto a ver multiplicar para que se vea lo blanco a ver alguna de ellas alguna de ellas alguna de ellas puede ser por acá estas puede ser esto a ver luz suave creo que ninguna de ellas por acá puede ser esta dividir mira como que lo mancha dividir puede ser a o sea me gustó dividir así como que blanco por acá sino como que está cortada no control t vamos a poner esto por acá y vamos a ponerlo estos por acá algo así enter le digo y le bajó un poco lo pasé a ver qué pasa no no mucho no un poquito más así bajo ahí la opacidad un pelín creo casi nada le digo control j y a esta la acomodo por acá pues no lo pongo por acá así ok como que está que mancha si esto control t la voy a estirar la voy a estirar por acá así estirar esto así y vamos a ponerle así en baja opacidad a ver qué pasa por acá así como una mancha vez una mancha ahí ahí donde que se está avejentando cosas así esto habría mejor con esto hay una mancha luego ya termine con esta mancha chao me voy con esta mancha a ver vamos a ver qué pasa la llevo acá la pongo por acá ok también chiquita control t la voy a crecer voy a ponerla por aquí enter a ver voy a ponerle multiplicar multiplicar puede ser ahí aunque hay una mancha oscura así a ver si no hay multiplicar puedo buscar con otra quizás alguna otra mejor a mira color más oscuro que la mejor esto de aquí no estoy aquí no estoy aquí no no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada dividir podría ser no tono tono puede ser tono a ver a ver tono no casi nada pasa con tono no pasa nada saturación no está no creo que por ahí que es multiplicar a multiplicar la pongo por aquí vamos a ver si no funciona pues la borramos la borra si no funciona borras no si no funciona borra poner por aquí así como que está manchada por acá listo hay una mancha hay una mancha es horrible por aquí listo y no te olvides que conoce el borrador como conoce el borrador clic derecho un poco más pequeña ok a ver y por aquí borras pues esto no se vea si la mancha eres una mancha y puedes jugar con esto ya no quiero esto ha quedado más me voy a esta uy esta mira está chévere vamos a ver qué pasa esta mancha la pongo por acá estas manchas de consigo de internet así nada más ponen manchas manchas de café aparecen todas estas cosas y a esto lo voy a poner por acá pues no a ver control t voy a crecer un poco más a ver qué pasa ya y voy a decirle multiplicar para que se vaya esto entonces a veces con esto si puedo jugar así a esta vez como que una mancha de café ha habido ahí puede jugar por acá así por acá no por acá como que había más descuido por estas zonas ahí por ejemplo y le ponemos baja opacidad un poquito pero no está una cosa así que se ha manchado la foto por acá se ha manchado luego ya me voy a esto ya que se vaya así quiere la duplicamos control t control j control t vamos por acá por acá la sacada kh a ponerla por acá pero vamos a voltearla para cambiar un poco la ruta y encima de esta mancha blanca que había hecho antes aquí un poquito así no es para que disimule para que disimule por acá esta mancha pero se borró arriba control z control z es que no elige control j control j y control t y voy a girar la que es así por aquí algo así por ahí ahí listo ahí estamos lo que puede ser ahí listo así y finalmente me voy a esta vamos a ver qué tal queda voy por acá la pongo por aquí todo es lo mismo viste sólo son mezclas nada más y a esto le decimos igual a ver multiplicar y a esto le ponemos por acá si no control tema grande alguien apoyado ahí pues algo ahí enter y a esto si le digo mientras que multiplicar a ver luz fuerte a ver luz fuerte no a ver su exposición lineal hay más fuerte que multiplicar si a esto le digo control j pues será más fuerte este será más fuerte pero voy a decir solamente una ahí está y con esto va a haber por acá quizás hay unas marcas no no crean ninguna marca pero no aquí hay una marquita borrador y con el borrador borró esta parte si venitas se veía ok listo entonces ahí tengo ya esta imagen que en un inicio estaba sino al al y un clic aquí antes estaba así y ahora está así le hemos cambiado en la resolución un remuestre o le hemos aumentado el lienzo hemos compensado el tamaño transformar rellenar hemos hecho ajustes de color blanco y negro los niveles para poner más oscura tono naturación para dar ese matiz amarillo le hemos puesto muchas imágenes encima como difusión para que comenzará a llenar esa apariencia listo y ahí tengo esta composición en una sola imagen con capas y modo difusión y ajustes de color gracias nos vemos en el siguiente ejercicio